Papier Check Papier Check Papier Check Si usted ya tiene 40 años, 50 años, 60 años, llega usted en una etapa en la cual aparentemente le duele todo. Bueno, las personas que llegan a esa etapa en la cual todo les duele es porque nunca se pusieron a pensar que iban a llegar a tener una edad mayor de 60 años. O si tienen 40 y ya les duele la rodilla, ya tienes diabetes, ya tienes artritis, fueron irresponsables con su cuerpo. Fueron totalmente irresponsables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros viviéramos en un mundo utópico, el mundo sería ideal, ¿no? Lo ideal sería que nadie estuviera enfermo, que ningún niño, que ninguna niña, que ningún adulto, que no hubiera diabetes, que no hubiera hipertensión arterial, que no hubiera cáncer. Pero, desgraciadamente, por falta de cultura, por falta de ser personas responsables, no puede ocurrir eso. No puede ocurrir nunca. Debido a que hace falta que, desde las escuelas, desde el papá y mamá les enseñen a los hijos, lo que no deben de hacer para alcanzar una edad de estar a los 40, 50 años, donde no te duele absolutamente nada. No nos duele absolutamente nada. Yo lo digo porque no me duele nada. A mí no me duele nada. Bueno, bueno. Bueno, a mí lo único que me duele la cara es la de la cara. Y eso por ser tan guapo. Y eso por ser tan guapo. Por ser tan guapo, como dirían allá en España, por estar muy bien, como dicen los amigos de la Argentina. Por sencillito y carismático. Y por sencillito y carismático, la verdad. Pero para esto a mí me ha costado un trabajo enorme, enorme. Me ha costado mucho trabajo el tener una conciencia en la cual se ha cuidado. Yo he cuidado mucho lo que he comido a lo largo de mi vida. He hecho muchísimo deporte. He consumido toneladas de fruta, toneladas de verduras, porque ese fue mi fin, ¿no? Ese fue mi ideal. Yo trasé mi vida desde que me tenía conciencia que serían los 15, 18 años. Yo dije, bueno, que yo quiero llegar a tener 50 años o 60 años, pero estar así. Claro que es un trabajo diario, un trabajo de lunes a domingo, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque debo de cuidar lo que como. Y más a estas alturas, debo de cuidarme aún más para que llegue yo a tener 100 años, esté yo en radio, esté saliendo en YouTube. Y aunque me digan que soy un viejito a los 100 años, pero este cuero lo puedo reparar. Para eso puedo pagarme unas buenas cirugías y estirarlo, pero el cerebro va a estar bien y sin dolor y sin molestias. Ese es el detalle. Ahora, ¿tú cómo le vas a hacer? En primer lugar, deja de consumir refrescos. Deja de consumir refrescos porque el refresco no quita la sed, sino al contrario, incrementa la sensación de la sed. Y lo único que deben hacer, te obliga a tomar más refresco. Punto número dos, dejen de consumir el licor porque el licor incrementa el daño al hígado. Si tú tomas licor, quizás a los 18, 19, 20 años, si tienes 18 años, lo tomes, agarres el carro de tu papá, de tu mamá, y sin conocimiento y sin permiso vayas y te estampes y te mates en algún puente, como ha sucedido en algunos casos. No se debe tomar licor. ¿Por qué? Porque el alcohol a entrar al estómago, del estómago pasa directamente al hígado y en el hígado va a destruirlo. Lo va a destruir. Bueno, que ojalá se tomaran una copa, una cerveza, ¿no? Si son entre amigos. Pero no es una, son muchas. Entonces, el licor va a destruir el hígado. Pero vas a llegar a los 40 años con un hígado graso, grado 1, grado 2, con una inflamación hepática, porque también fuiste responsable en las actividades sexuales, tuviste sexo sin restricción, y además no usaste preservativo y te contaminaste con el virus de la hepatitis C. Bueno, entonces ya tienes un hígado destruido a los 40 años. ¿Cuánto crees que vayas a vivir? ¿Te parece vivir 50? ¿Cuándo? Mucho 50 años. O sea, a veces siempre la hepatitis se lleva rápido. Se mueve la gente rápido. Porque si sigues en el mismo acelere, de tomar, de... Es que si sigue. Todo bueno, pues entonces, olvídate que no vas a llegar mucho tiempo. No, ese es el dato. No te quedas tan dañado, ¿no? Ahora, sí, ese es por un lado. Ahora, la gente que duerme poco, vive menos. Está bien demostrado que el ser humano debe de dormir muchas horas. Porque cuando el cuerpo duerme y reposa muchas horas, en el día no tiene uno sueño. Aparte de no tener sueño, sucede lo siguiente. El sueño está hecho para que se repare el hígado, el estómago, el cerebro, los intestinos, el páncreas, el estómago, las piernas, las varices, todo se repara. Pero si usted no duerme, no descansa, no descansar, el cuerpo no le da tiempo a repararse. Y por eso, viene el envejecimiento prematuro. Miren, en estos casos, ustedes deben de ingerir para dormir, para un buen dormir, tenemos el extracto de los 20 azares. Se toman de 30 a 40 gotas en un vaso con agua simple por las noches, combinado con 30 o 40 gotas del extracto de lúpulo. Esto es una bomba, es una bomba porque talma la mente, el cuerpo, y tú te vas a sentir mucho, muy bien. 40 gotas del extracto de lúpulo, 40 gotas del extracto de los 20 azares para dormir. Ahora bien, además de esto, deben de cuidar el aspecto de su piel, de su cuerpo. Porque no porque tengan 40 años se deben de ver mal. O sea, el hecho de decir, tengo 40 años, de eso va para las señoras, ¿eh? Se descuidan y empiezan a verse mal. No se bañan, no se arreglan, no se pintan, y andan así como si fachosos. Eso está mal. ¿Por qué? Porque como te ves, te sientes. Como te ves, te tratan. Así es la sociedad en la que vivimos. Como te ves, te tratan. Como te sientes, te ves. Ese es el gran detalle. De tal manera que uno debe de sentirse con energía, con vitalidad, con fuerza física, con dinamismo, con fuerza mental, para poder entender a los demás y poder lidiar en una sociedad en la cual es mucho, muy complicada y poder orientar a los que están atrás de nosotros, a los pequeñitos que todavía están ahí atrás de nosotros. Seas papá, seas abuelito, seas abuelita, seas mamá con un hijo que ya tiene novio que hoy te dijeron que gracias por tener, porque tu hijo ya es novio de una chica que ya son novios, etc. ¡Te debes de ver bien! Ahí está, ahí está. Bueno, no, Susi. Yo tenía que decirlo. Tenía que hacerte bullying. ¿A poco no hay que hacerle bullying a la Susi? Sí, todo el tiempo. Debo el tiempo, te la paso haciendo los bullying a todos. Yo soy buleadora de niña. Sí, sí, pero yo te tenía que hacer bullying. Bienvenida al mundo de las feras. Bienvenida al mundo de las feras, Susi. Bienvenida, este es su programa de medicina de la turista. Aquí estoy con el doctor Antonio Chávez. Serán felices, sonrían, tomen la vida así como Susi, bien alegres, contentos, se cotorea uno, se ríe uno mismo. Porque esa es la salud, es bien bonito levantarse en la mañana y estar contento, o sea, y divertirte y reírte de ti mismo, pero estando sano. Pero si sufres de la presión alta, ahí tienes que tomártelo, saltar. Si sufres de la diabetes, tienes que picarte la insulina. Miren, yo quiero ayudarlos, yo quiero ayudarte a conseguir este mundo en el cual yo te invito a que participes de él, porque yo vivo en un mundo así y no es porque gane dinero, no, sino porque me gusta vivir como vivo, sencillamente, pero además de esto me siento bien y estoy sano. Te voy a dar la dirección para que los vengas a ver. Te vamos a consultar y te vamos a dejar como de 20 años. Estamos acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Habla ahora mismo al teléfono local 248-8893, 248-8893, celular 2225-47-2289. Mañana sábado vamos a ir a consultar a Cholula, calle 7-Norte, número 7, a la vuelta del antiguo Cerezo. Teléfono local 247-1330. Ya llegó la moringa, ya llegó la moringa. Sí, ya llegó, ¿verdad? Ya llegó. Ya llegó la moringa, ¿eh? A partir de la una pueden estar, de las dos. De las dos de la tarde, ya tenemos. Dos y media pueden ir. Tres y media, tres y media. No, dos y media. Bueno, dos y media, dos y media. A partir de las dos y media ya está la frase de día. Tres y media o dos y media. Sí, o sea, puede ser, estamos como a, ahora sí que como al que elijo. No, mejor, como a cinco. Como a cinco. Bueno, vamos a una pausa y realizamos. Uno, uno, como a cinco. Vamos a una pausa. No, 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 no. Gracias.